Vamos a reportar información de hace tan solo unos instantes en el que se registró un aterrizaje de emergencia en Pisco. En un primer momento los pasajeros no tenían información de qué era lo que pasaba, porque tuvieron que descender de emergencia en esta ciudad. Finalmente tenemos ya el comunicado de la empresa, de la TAM, que informa que debido a una alerta recibida por parte del Centro de Control de Tráfico Aéreo Nacional sobre una supuesta amenaza de bomba en el vuelo LA-2369 que cubría la ruta Lima-Santiago de Chile. Dicho vuelo tuvo que alternar hacia el aeropuerto de Pisco, ello de acuerdo a los protocolos de seguridad aeronáuticos. Al momento estamos a la espera de la autoridad policial local para cumplir con la revisión física correspondiente sobre el avión según protocolos. La empresa se encuentra planificando la continuación del trayecto de los pasajeros que iban en ese vuelo para que lleguen a su destino final. La TAM lamenta esta situación y reiteramos nuestro estricto cumplimiento a los procesos de seguridad. De momento la aeronave permanece en la pista del aeropuerto de Pisco. En tanto esperan a las autoridades locales, están a la espera de la autoridad policial local para cumplir con la revisión física.